Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends sobre un Terragente y en este caso vamos con nuevas cartas de la región de Freyjor, ya sabéis que se trata de mi región favorita así como el nuevo campeón ya anunciado, Thrustle Debo decir que estas mecánicas son muy acordes a mi estilo de juego, así que sin perder más tiempo ¡Vamos a echar un vistazo ya! ¡Go! Bueno gente, en primer lugar vamos a comenzar, como ya hice en el vídeo previo, con las cartas que mostraron en el día de ayer, ¿vale? Debo decir que en el momento en que las vi, sí que es cierto que algunas de ellas no me convencían del todo pero han cogido mucho más sentido tras ver el nuevo campeón, ¿vale? Comenzamos con la primera que tiene un coste 4, es un 3-5 Saqueadora Troll, cuando se me invoca si una carta de 8 o más de coste es visible, obtengo regeneración decir que visible es una nueva mecánica y consiste en que esa carta de coste 8 tengamos que tenerla o bien en juego, ¿vale? en la mesa o en la mano, es decir, que seamos capaces de verla si dicha carta de coste 8 es visible, lógicamente, entonces se activará esta mecánica por lo que en este caso tendríamos por coste 4 un 3-5 con regeneración que se me antoja un murete muy interesante unido a mecánicas que ya tenemos de daño a la mesa con Freljord, ¿no? luego tenemos otra unidad por coste 8, Udgar el anciano, un 7-7 que también tiene regeneración un poquito más jugando con lo mismo que Saqueadora Troll, ¿no? mucha regeneración para aguantar ese daño masivo a la mesa que podemos hacer y contendiente para ir tradeando contra nuestros enemigos es muy cara de coste, sí que es cierto, gente pero hay que tener en cuenta, gente, que Freljord siempre ha sido una región bastante lenta en cuanto a estilo de juego centrada tanto en bichacos como en control y aún así este coste 8 ya nos permitiría activar las mecánicas de visible luego tenemos carroñero troll por 2, 1, 3 que cuando se me invoca si una carta de 8 o más de coste es visible obtiene más 3 más 0 por lo tanto tendríamos por coste 2 un 4-3 en su lugar si conseguimos activar visible y a continuación, gente, tenemos cántico de troll por coste 2 una ráfaga con C de más 2 más 0 a un aliado y menos 2 menos 0 a un enemigo esta ronda nos recuerda un poco a la promesa pero hacemos un 2 por 1, ¿vale? tanto para potenciar nuestro aliado como para debuffar el enemigo de primeras a lo mejor no parece una carta muy potente, gente pero se me antoja muy interesante es una carta flexible que podemos utilizar de varias maneras para frustrar tradeos pues tanto en la mesa como con cartas tipo combate único, ¿no? porque no solamente potenciamos nuestro aliado sino que debuffamos también, reducimos el ataque del enemigo y a su vez no hace falta que sean los mismos que están trabados en ese tradeo, ¿vale? en ese mismo combate podemos buffar un aliado y podemos reducir las estadísticas de otro enemigo salvando así dos de nuestras unidades y es que solamente coste 2, ráfaga a continuación tenemos otro coste 2 rostros de los ancianos es un 0-2, gente al comienzo de ronda si una carta de 8 más de coste es visible obtienes una gema de maná adicional esta ronda sería como una mini piedra de guardia debo decir que en este caso no me gusta tanto habrá que esperar a ver cómo funciona en este tipo de mazos pues que yo creo que vamos a jugar bastante con el tema de acumulaciones de gema de maná, ¿no? tanto con las piedras weird ya mencionado como con el propio catalizador y veremos si hay hueco para este rostro de los ancianos lo que no me gusta es que tiene solo dos puntitos de vida se muere ya no solamente con cartas de daño directo de nuestro enemigo sino con una avalancha que creo que va a ser una carta que se va a ver bastante en este tipo de mazos con trolls y además tiene ese requisito, ¿no? de tener esa carta de coste 8 o más visible para que realmente nos dé la gema de maná y a continuación tenemos llamada a lo salvaje por coste 3 otra ráfaga roba todos los yetis, poros y el nux de las primeras 4 cartas del mazo después coloca el resto de forma aleatoria en el mazo una carta que creo que vamos a poder dar salida en diferentes arquetipos de mazos y que seguro a más de uno ya por lo menos le ha hecho el día, ¿no? porque sé que hay muchos fans de los mazos tanto de yetis como de poros pero vamos ya con el plato fuerte, gente porque aquí tenemos todo lo que se ha revelado en el día de hoy nuevo campeón Thrundle corregidme si está mal dicho Thrundle no tengo mucha idea de cómo se pronuncia correctamente pero se trata de por coste 5 un 4-6 con regeneración como sus amigos los trolls, ¿no? que hemos estado viendo hasta ahora vamos a tener bastante esta mecánica de regeneración muy presente cuando se me invoca creamos un pilar de hielo en la mano que lo tenemos justo a su lado pilar de hielo es un coste 8 es un 0-8 que tiene vulnerable y que cuando lo jugamos ojo al dato, gente recuperamos 8 de maná nos cuesta 8 es muy caro de jugar pero es que nos mete 8 de maná de vuelta para poder seguir bajando unidades o hechizos tanto al jugar como al comienzo de ronda también muy importante concede vulnerable al enemigo más fuerte esta ronda hay que tener en cuenta que el propio pilar tiene vulnerable, ¿vale? por lo que imagino que el objetivo de nuestro enemigo va a ser acabar con él lo antes posible para que no podamos tener este control desde la mesa, gente pero es que si lo jugamos de forma adecuada le damos buena cobertura todas las rondas vamos a poder ir dando vulnerable a esas unidades fuertes que vamos a poder tradear con nuestros trolls que llevan regeneración luego tenemos que para mejorar simplemente gente necesita al nuevo campeón haber jugado este pilar de hielo o sea, en el momento en que lo metamos a la mesa automáticamente Thrundel se mejora y pasa a ser un 5-7 que tiene regeneración lo conserva y además saca abrumar mantiene que cuando se invoca creamos un pilar de hielo en la mano y al atacar consigue más 1-0 por cada carta de coste 8 o superior visible justo a su derecha tenemos el oráculo de los ancianos por coste 6 un 5-5 con abrumar y regeneración ya de por sí me parece una carta muy interesante solamente con estos stats pero al jugarla si una carta de 8 o más de coste es visible también damos abrumar y regeneración a un aliado y creo que aquí entra en juego el punto fuerte de esta carta porque se vienen sinergias muy interesantes con un montonazo de unidades de otras regiones que no tienen abrumar ni regeneración y que simplemente por dárselo van a ser un auténtico dolor de cabeza o sea imaginaos por ejemplo yo que sé gente sin pensar mucho alguna unidad de demacia la guardiana 5-5 que tiene aguante y robo de vida la plantamos con aguante robo de vida regeneración y abrumar que no os gusta demacia pues pensad en un nautilus que tenga abrumar y regeneración vaya hostia ¿no? se viene y es que es lo bonito de esta carta que se lo otorgamos a un aliado no a un adepto seguimos a la derecha tenemos un hechizo lento de coste 8 a luz helado de Thrundle es el hechizo obviamente que viene ligado al nuevo campeón con C de menos 3-0 a todas las unidades esta ronda que nos va a venir bien para esos tradeos que hacemos con el pilar de hielo vulnerable y demás y además inflige 3 de daño a todas las unidades enemigas y aliadas a todas es una luz es como una avalancha pero más grande 3 de daño a la mesa y ese menos 3-0 es un hechizo lento si que tiene un 2x1 pero entre que sea lento y este coste de mana ya son dos factores que te echan un poco para atrás y veremos si se termina de jugar y justo debajo tenemos rugido revitalizante otro hechizo lento de coste 7 elige una unidad de la mano para revelarla cura a tu nexo el valor de su poder y con iluminación reduce su coste a 0 esperaos un momento gente porque he estado viendo el vídeo de hoy y la verdad que esta carta creo que no salía y la estoy viendo ahora mismo en directo directísimo y estoy flipando un poco o sea iluminación reduce su coste a 0 el coste del hechizo entiendo eliges una unidad de la mano para revelarla y le curamos al nexo el valor de su poder o sea podemos coger por ejemplo una caminante y curarnos 10 de vida al nexo y lo más precioso de todo es que es por coste 0 si tenemos iluminación y bueno bueno va a haber que jugar este mazo gente seguramente yo creo que de lo que se ha enseñado hasta ahora no está entre los favoritos de la gente pero ya sabéis que es que es mucho mi estilo de juego muy muy late aunque luego lo formemos y no encuentre hueco en el meta pero esto va a haber que probarlo y a la derecha tenemos dos cartas más que creo que todavía no había visto por coste 4 1 2 7 ojito pedazo de muro protector fornido cuanto menos fue 7 de vida es épica esta si que no es de frelior es de targon comienzo de ronda cura 3 de vida a tu nexo me inflige daño equivalente a la curación realizada madre mía gente la de combos que se vienen es que me explota la cabeza me explota la cabeza vale tenemos tarik porque es de targon pero es que hemos estado viendo hace un momento el oráculo de los ancianos que si lo jugamos con visible otorga abrumar y regeneración o no aliado pues perfectamente le podemos dar regeneración a este aliado el protector fornido para que cada vez que nos vaya curando el nexo con esos 3 puntitos que se va haciendo a si mismo se regenere y nos pueda curar de forma infinita 3 de vida al nexo por ronda hasta que lo maten o lo quiten del juego el problema que ya tenemos que combinar con la región de targon y luego tenemos por coste 5 un 4-5 para los amantes de los unicornios esto es un unicornio un poco cebadísimo también creo que tampoco salió en el vídeo cosmicornio resplandeciente jugar cura a un aliado y a tu nexo 3 de vida vale bastantes fuentes de curación por parte de targon que también es de la región targon vamos a poder hacer mazos bastante defensivos utilizando la región de targon junto a freljord y por mi parte esto sería todo gente espero como siempre que os haya gustado el vídeo si es así no olvides dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con legends of runterra finalmente sorpresa por parte de freljord debo decir que me decepciono un poco cuando lo vi ayer pero ahora me ha dejado los ánimos bastante levantados tiene buena pinta tengo ganas de jugarlo y seguramente lo veáis tanto en el canal como en los directos después del día 26 que es cuando sale todo este nuevo contenido independientemente de que esto esté en el meta o no por vuestra parte espero que me dejéis que os han parecido las nuevas cartas así como el nuevo campeón aquí abajo en la caja de comentarios como siempre y ya sabéis que estáis más que invitados a seguirme en mi twitter arroba jugogames con tres y así como en mi tweets donde retomaremos los directos desde el día de hoy en yugo con tres y barra baja tv y dicho todo esto gente me despido pero tan solo hasta la próxima adiós